¿Cómo se va a implementar los cascos con patente y los chalecos con patente para cada motovehículo? Es una cosa muy buena para tratar de evitar cualquier anomalía, cualquier arrebato que hacen siempre, bueno, va a ser una cosa muy buena. Sí, primero tiene que adherirse el municipio, como dicen todos los municipios, tienen que adherirse a esa nueva ley o ordenanza como es. Y después sí, tenemos que interiorizarnos bien nosotros cómo va a ser la implementación de eso. Bueno, el tema de fotomulta ya está, yo también me... estuvimos hablando con personal de la parte que está a cargo de la fotomulta. El secretario me informó que el intendente ya está en conocimiento. Eso se va a implementar, tal vez fines de mayo o junio ya se está por implementar, que es lo que más quieren hacer para los corredores únicos para transporte de pasajeros. Así que en cualquier momento ya vamos a estar implementándolo eso. Sí, todo el control que se está haciendo de vehículos, motos, sí se está haciendo un total de 60 actas por día más o menos. Se implementó el viernes, se hizo ayer en calle Villaguay, el viernes fue en calle Urquiza, ayer en calle Villaguay Ramírez y hoy están en la PRI de Buenos Aires. Se trasladaron 6 vehículos en total, hoy están trayendo otro vehículo que ya viene la grúa en camino. Por lo menos se está tomando conocimiento la gente y están implementándose bien. Gracias por ver el video.